En este bolido le llevaban serenata a las abuelitas, es un Chevrolet 1953, azul, está muy padre, véanla. En este bolido le llevaban serenata a las abuelitas de San Gabriel. En este bolido le llevaban serenata a las abuelitas de San Gabriel. En este bolido le llevaban serenata a las abuelitas de San Gabriel. En este bolido le llevaban serenata a las abuelitas de San Gabriel. En este bolido le llevaban serenata a las abuelitas de San Gabriel. En este bolido le llevaban serenata a las abuelitas de San Gabriel. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.